¡Hola Tamidachis! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de Lucy y Tami. En esta semana toca haul de compritas de nuestros gatitos y también algunos regalitos que me han hecho en Alicante. ¡Hola Tamidachis! ¡Hola Tamidachis! Pues trabaja con gatitos, trabaja con animales, independientemente sean de gatitos o perritos, trabaja con animales y tiene bastantes productos de este tipo. Y me dio pues como una pequeña, bueno no tan pequeña, la verdad, como una bolsita repleta de cositas de todo tipo. La verdad que estoy sumamente agradecida, ya lo podéis haber visto en algún V-blog de Alicante de hace unos meses, pero hoy os lo voy a enseñar así de forma más personal. Bueno, lo primero que os enseño es este reno, que me parece súper simpático, la verdad me parece buenísimo. Es un reno que tiene, no sé si podrá escuchar, y a mí no me huele a nada, pero sí que suena a cositas. Todavía no se lo he dado a los gatitos porque quería hacer este vídeo primero, y la verdad que tienen un montón de juguetes, pero Oreo da igual porque juega con todo. Le encantan los juguetes, es que es súper juguetona, le encantan. De hecho, ahora os enseñaré otro de los juguetes que me lo ha robado de la bolsa y ya está baboso, no, lo siguiente, pero bueno. Le voy a recortar la tirita de aquí y ya se lo voy a dejar ya para que juegue con él, que seguramente le vaya a encantar. Lo siguiente que os enseño y es, pues lo que os digo, esta caña de pescar que está babosísima del todo. Y es que me la robó, me la robó, me la robó y no paraba de jugar con ella y lamerla y demás. Así que nada, ahora le echaré un lavado así a mano un poquito rápido y esta la dejaré guardada para cuando vuelva porque ahora ya me voy mañana para de viaje otra vez de nuevo y entonces pues esta ya no quiero dejársela a que la utilice, así que se la dejaré guardadina, la lavaré, la dejaré secando para cuando vuelva pues ya que juegue con ella todo lo que quiera y más. Y el caso es que tiene otra que le compré en Tiger hace meses de pececitos y es que le vale todo, es que le vale todo. Pero las plumas le encantan a Brío, es verdad que las plumas le encantan porque el cojín de la habitación principal me lo tiene, no se las come, gracias a Dios, pero le encanta babarlas, tengo que andar lavando el cojín a mano cada dos por tres porque me lo tiene desgraciadito el pobre. Otra de las cositas que me regaló es este muñequito antiestrés, como se puede ver aquí, pues es de la marca Calm Urofell, que parece ser que es una marca de bioibérica veterinari, que es medicación para la cistitis, en este caso de los gatitos, pues un peluchito de estos de antiestrés, que me viene muy bien a mí, fenomenal, me viene genial, gracias Herminio. Otra de las cositas que os enseño es este bebedero, que parece ser que se puede llevar colgando, es muy mono porque lo que es el enganche donde cuelga es un corazón aquí, la verdad que es precioso, en este caso es de la marca MSD, Animal Health, y es un cuenco que son extensibles, de estos que se pueden recoger o se pueden abrir, de silicona. Viene fenomenal, porque si tú marchas por ahí con el animal en algún lugar, o de viaje o lo que sea, pues esto va, para eso tiene el mosquetón, va dedicado para ello, pues para que le puedes echar de beber donde quieras, o de comer donde quieras. Yo la verdad que con los gatos no salgo, salgo con Mermo aquí al prado, por decirlo de alguna manera, pero esto yo para mí, para él, es tontería, no es útil en este sentido para Mermo. Si no, yo lo vería más bien para un perro, que son los que suelen andar fuera de casa, con sus dueños y demás. Así que esto creo que, si alguna vez, como suelen hacer aquí en Tienda Animal, o bien en Gijón, o bien en Oviedo, o bien en Avilés, hacen las protectoras, hacen como recogida de productos o de alimentos y demás, y yo cada vez que están, y estoy en Asturias, siempre voy y siempre les dejo pues eso, latitas, o piensos, o demás. Creo que en este sentido pues va a ser bueno que lo done para una protectora, porque está nuevo, está sin usar, y nunca está de más que tengan cositas de este tipo, la verdad. Así que esto va para una donación. Bueno, como siempre que hago hauls de gatos, pues están aquí ya todos nerviosos, pero de ando. Comida, comida, juguetes, chuches, están nerviosísimos ya. Luego me dio todas estas muestras de piensos, que son un montón de ellas, son cinco paquetes de muestras, si no son pequeños precisamente, y los hay de un montón de tipos, perdonadme por el ruido. Los hay de un montón de tipos, uno es urinario de quinoa, tiene camomila, tiene pato, tienen arándanos rojos, tiene quinoa, mirtilo, un montón de cosas. Es alimento seco para gatos adultos, y es de la marca ND, parece ser que es una marca italiana, que es libre de gluten y libre de maíz, libre de trigo, maíz, grano, no sé, grain free, no sé ahora mismo qué significa, pero bueno, este, tiene muy buena pinta lo que es los componentes de este pienso. El siguiente es de, ah, lab, era cordero, de cordero, de quinoa, de brócoli, y espárragos, y espárragos, madre mía, tienen un montón de cosas, un montón de cosas. Un montón de productos, a mí siempre me gusta darles de comer cositas así un poco nuevas, porque también ellos en su cuerpo notan lo que es el tema de las frutas o de las verduras, hay unos cambios de luz, un poco heavy, me parece. Ellos también notan el tema de las frutas y de las verduras en los piensos, y que los piensos se compongan cada vez más de estos productos, pues es bueno para ellos, obviamente para su metabolismo y para su completa funcionalidad interior, ¿no? El siguiente que os enseño es, eh, Quail, creo que era... Mmm... Oca. Creo que era Oca. Oca, quinoa, coco y turmeric, curcuma. Y curcuma, o sea que Oca, quinoa, coco y curcuma. Increíble, increíble. Nunca había visto piensos tan, tan, tan extraños como estos, son muy originales, la verdad. El siguiente es, eh... Lamb flesh, pues creo que es... Si el lamb era cordero, pues creo que esto es lechazo, por decirlo de una manera. Y blueberry, pues lechazo y arándanos azules. Y el siguiente es de Chicken and Pobregranate, que es pollo y... Y... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Pobregranate, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, independientemente de eso. Me pareció súper genial, la verdad. Si es que yo comía esta fruta cuando era más nena, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Cómo se llama en español? Es que tengo un lío de idiomas que ya no puedo más. Dios mío, no puedo más. No puedo más. No puedo más. Tengo muchísimas ganas de dárselos. De hecho, ahora como me tengo que llevar los gatos para casa de mi madre cuando yo me vaya de viaje, pues los voy a llevar todos. Y así que lo pruebe tanto la gatita de mi hermana, Zenita, que esa es bastante escogida y bastante rara una para el tema de los piensos, y para Oreo, porque sabéis que mismo solamente puedo comer su pienso por su problema de pancreatitis crónica. Así que para Oreo y para Sena, a ver, a Oreo sé que le van a encantar, sí o sí, porque Oreo es que es una gata feliz comiendo, se lo come todo, le da igual una cosa que la otra. Y nada, le sienta mal hasta la fecha. Y a ver, Zenita, si... ¡Oreo! Perdonadme. Y a ver, Zenita, si le gustan estos piensos. Bueno, los que estéis de hacer vídeos de este tipo sabéis que es un completo caos de ruidos y de todo, así que, bueno. Otra de las cositas que me pudo dar es este juguete de ratón. Son de los que les das rosca y empiezan a caminar. Lo tengo sin abrir tampoco, y este tampoco se lo voy a abrir hasta que no venga otra vez de viaje. Y esto a Oreo le va... Sé que le va a volver loca, pero le va a volver loca. Así que tengo muchísimas ganas de abrirlo. Es un ratón rojo, como se puede ver ahí. Los ojos parece ser que están de pega, así que los ojos se los voy a quitar, porque no me gusta que las pegatinas o cosas así muy pequeñitas estén al alcance de los gatos, y menos de Oreo, que están de ahí meterse todo en la boca. Así que las piezas que son así más pequeñas se las suelo quitar. Independientemente de eso, es que me encantó. Me encantó. Voy a quitar esto del medio, que es lo que es donde está saltando Oreo, porque está haciendo feliz. Y así os lo enseño y ya lo quito del medio. Esto es, diréis, bueno, pues es una de estas de viaje. Súper cómoda, de que vienen rellenitas de estas de mini bolitas, de estas de antiestrés también. Y diréis, bueno, pues ya está, un cojín cervical para viaje. Pero veis que ahí tiene una cremallera. A ver si me apaño y si no, pues bueno, no os lo sacaré entero, pero si puedo un poquitín por lo menos, porque cuesta, ¿eh? Yo ya le di la vuelta, ya la abrí y le cuesta lo suyo luego volver a meterlo y que quede bien guardadito todo. Esto es tal que así, luego cuando la abres y le das la vuelta, es un perro sarchicha, como podéis ver ahí. Entonces, lo que hace es que lo que es el cojín cervical, cuando le das la vuelta al perro sarchicha, pues queda todo el cojín dentro del cuerpo del perro sarchicha. Entonces es un peluche realmente. Y luego cuando tú quieres, pues le das la vuelta y te lo llevas de viaje y vas como Dios. Me encanta. La verdad es que me parece un utensilio para mí, me parece un utensilio magnífico, pero es que magnífico. Yo que me paso la vida viajando, que encima sufro de cervicales, que en los viajes los llevo muy mal, porque voy siempre durmiendo por no marearme y acabo con el cuello siempre de estar tanto hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, acabo con el cuello roto. Así que esto me parece, vamos. Herminio me ha salvado la vida en los viajes, de verdad que te lo agradezco, mogollón, porque esto es un regalazo y un detallazo. Esto ya no es para ellos, esto es para mí y esto es un regalazo y un detallazo que a mí me vino caído del cielo. Así que estoy contentísima con él, gracias mil por este detalle, por este detalle, bueno y por todos en realidad. Luego me regaló estos dos imanes para la nevera, que son para que puedas poner pues el bien las vacunas, no, los desparasitados, trimestral, mensual y luego para las garrapatas, en el caso de perros o gatos que salgan fuera o lo que sea, garrapatas y pulgas, mensual. De la marca, pues no sé qué marca es, el anco, parece ser que pone aquí, sí, el anco. Prescrito por y recetado por imanes, un par de ellos, en este caso pues como tengo dos gatitos pues para la nevera que se van los tengo sin usar y la verdad que me parece muy útil, la verdad es que me parece muy útil porque a mí se me olvida muchísimo el tema de las, de las, de los desparasitados, que tampoco hay mayor inconveniente porque son gatos caseros que no salen a la calle, de hecho es que no tienen, no tienen y llevan años, pero es que años, yo creo que desde que se cogieron no han tenido, no han tenido pulgas, así que me parece la verdad que es súper útil y súper ideal. Algo me ha robado Oreo y no sé exactamente dónde me lo he metido, pero bueno, espero que no sea nada de lo que os voy a enseñar en este vídeo. Lo siguiente que os enseño y es para mí, no es para ellos tampoco, es esta cosita tan bonita, tan bonita, es un guarda llaves, o sea, para ponerle el cabezal de la llave aquí dentro, es un gatito kawaii, súper precioso, espero que se pueda ver ahí bien, no me está enfocando, pero bueno, a ver enfoca amigo mío, enfoca, nada, no me enfoca, no lo sé. De la marca Bayer, sano y bello, y me pareció una monada, pero es que me pareció una monada porque es totalmente de mi estilo, con las orejitas y las naricitas en rosa, gatito blanco, es como un mismo pero en hembra, me pareció una... adorable, adorable, de hecho tengo muchísimas ganas de ponerlo ya en la llave, porque mi llave del Portalidad en mi caso son como muy parecidas, son muy parecidas y siempre estoy probando una, no, la otra, no, la otra, y entonces de esta manera, mire, le pongo un poco de pegamento aquí dentro, pongo la de mi casa a casa y sé que la del gatito kawaii es la llave de mi casa, me encanta, me encanta. Hasta aquí las cositas que me ha regalado Herminio y ahora os voy a enseñar lo que se ha comprado en Zoplus de este mes, lo primero que os enseño son estos tres paquetes de pienso, realmente son cuatro, pero uno ya lo tengo en la cocina de darle de comer a Oreo, repetimos, una y mil veces con la marca Porizón, nos encanta esta marca, es que nos encanta porque a ellos les encanta, o sea, a Oreo le encanta y a Zenita le encanta. No os voy a decir mucho más porque en todos los vídeos, prácticamente todos los vídeos de Super Haul Gatunos, adquirimos esta marca y ya os he hablado de ella mucho más concretamente, así que no me voy a repetir más. Paquete de cuatro, son de ¿cuántos gramos? A ver si somos capaces de verlo, de 400 gramos cada paquete, un paquete de cuatro y tuvo un precio de 13,99 los cuatro, o sea, encima es que tiene un precio fenomenal. Chucherías Gatunas de la marca Félix, en este caso es aromatizado con pollo, hígado y pavo, es un mix, es party mix, ahí el nombre. Yo sigo diciendo que desde que cambiaron la imagen del gato han puesto un gato espíritu. Parece que se ha tomado algo, porque tiene unos ojos como Oreo. ¿Y qué nos pone? Pues a ver si encontramos el español. Comparte más amorosos y juguetones momentos con tu gato con Félix party mix. Contiene una resistible colorida mezcla de jugosos premios que están llenos de tentadores, aromas, deliciosos sabores y apetecibles texturas. Pues eso nos pone. 60 gramos y tuvo un precio de 1,19. Más chucherías, en este caso de la marca Catesi. Catesi, la verdad que es una marca que nos gusta mucho también y está fenomenal de precio. En el vídeo anterior del Super House Gatunas pudimos enseñar varias cajas que venían un montón de sobres de comida húmeda de gatito dentro y la verdad que a Oreo le pirran, le pirran. Solamente los puede comer Oreo, todavía tengo latas, por eso en este jalgatuno no os voy a enseñar muchas latas, porque es que tengo latas ahí todavía para dar y tomar. En este caso pues marca Catesi. A ver si encontramos en español, porque esta era alemana creo. A ver si encontramos algo en español. Alimento complementario para el gato. Carne original animal, snack crocante y cremoso para el gato. Relleno de carne de pollo y queso. Y queso. Madre mía. En este caso 65 gramos. Tiene dos calorías, aquí pone por, por, me imagino que será por granito, no creo que sea por bolsa, obviamente por granito. Y este tuvo un precio de 1,89. Lo siguiente que nos ocupa, si son latas, en este caso hablamos de Zolob. Zolob en Zoplus es la forma en la que tú adquieres productos, diferentes productos, como son casitas de cartón para gatos, como son rascadores, piensos, latas, tanto para perros como para gatos. Independientemente más juguetes o más útiles de animales. Y cuando tú adquieres ese producto en concreto, un porcentaje, un tanto por ciento, se va a una protectora animal con la que trabaja Zolob Plus, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero bueno, si lo queréis mirar, lo tenéis ahí en la página de Zolob Plus. Y entonces, pues eso, si tú adquieres cualquier producto, un porcentaje se va a esa, a esa protectora. En este sentido, pues yo compré un set de tres latas, pone, pues que es 75% de pescado. Y es una de pollo con filete de atún y otra es, a ver qué nos pone. Nada, pues son las tres, eso, de pollo con filete de atún, es lo que nos pone. Me pareció una idea muy bonita, de hecho es la primera vez o la única tienda que conozco que puedes comprar productos de este tipo y ese tanto por ciento donárselo a esa protectora. Y la verdad que me parece una idea fenomenal. De hecho, creo que es una idea que todas las tiendas deberían de llevar a cabo porque yo creo que si somos muchos los que compramos estos productos porque necesitamos alimentar a nuestras mascotas y no podemos optar a dar esos 20, esos 30, esos 40 euros para protectoras en sí pues de esta forma pues sí que podemos ayudarles poquito a poquito pero lo dicho, si sumamos muchas personitas pues sí que a fin de cuentas pues esa ayuda pues va encrechendo, ¿no? Crece. Me pareció muy buena idea, la verdad que es magnífica. Yo os invito y os animo a que participéis en este tipo de ideas, ¿no? Y de propuestas porque no están de más, así que ZOLOV, ZOLOV. Ah, y el precio de las tres latas de ZOLOV fueron 2,99, 3 euros. Ya lo último que os enseño son estas chuches de la marca TIGERIA. La marca TIGERIA pues la he buscado en ZOPLUS y no la he encontrado así que no sé si es que he coincidido o no sé por qué o es que la van a traer o lo que sea. Pero bueno, no os voy a decir el precio porque esto es un regalo que nos han hecho por hacer el pedido grande y es un... pues unas chuches alemanas. Dice que vienen 7 snacks. Por lo que puedo intuir al tocar son snacks fiofilizados de los que son... de los que no son secos, quiero decir. De los que no son tipo crispy, son fiofilizados. Y... madre mía, que está... no está bien inglés, está en alemán todo. Hay rollos de pollo fresco, ¿vale? Rollos de atún fresco, son como... como nubes de pollo fresco. Nubes de pato fresco. Corazones de pollo fresco. Corazones de... eh... atún fresco. Y que es un suplemento alimenticio para... eh... gatos. Es lo que nos pone. Eh... esto Oreo se va a perder por ellos. Pero es que se va a perder. Ahí sale el dibujito de los... de los tenders y los calafoncitos y los rolls y todo y demás. Y demás. Y este pues... lo voy a llevar para... para Gijón, para casa de mi madre. Porque si yo lo abro aquí ahora, se me va a poner malo cuando vuelva. Porque son frescos. Así que lo voy a llevar para allá. Y que se lo den. Y así de paso lo pruebas en Ita a ver también si le gusta o no. La verdad. Estoy agradecida de que Zoplus sea una tienda en la que normalmente si haces pedidos un poquito grandes. Y nosotros ya llevamos ya como un año haciendo pedidos. Normalmente, no mensualmente, pero sí que bimensual, por decirlo de alguna manera. En este sentido, en este caso, no he comprado pienso para Mirmo. Porque tiene todavía un bote de cristal hasta arriba. Y tiene todavía una bolsa de 4 kilos en Gijón. Así que este mes el pienso de Mirmo no... no se ha adquirido. Pero para el mes siguiente, pues ya sí, habrá que adquirir el pienso de Mirmo. Y otras cositas, obviamente. Estoy agradecida de que Zoplus cuide a sus compradores, a sus clientes. Porque no todas las tiendas lo hacen. De hecho, de las veces que he comprado en tienda animal, pues rara vez me han regalado algo. Y mira que hacía gastos a lo mejor de 50 o 60 euros. Porque solamente el pienso de Mirmo son 30 euros. De ahí para arriba. Entonces, hay diferencia. Hay diferencia porque Zoplus siempre, aparte de que tienen una fidelidad de puntos bastante buena. Y bastante heavy, bastante bestia. Siempre nos andan regalando que si juguetes, que si piensos, que si chuches, más caras o más baratas. Pero son productos enterizos. No son muestrecitas chiquititas, chiquititas, chiquititas. Como me habían regalado una vez en tienda animal. Que era una muestrecita de pienso así. Y encima de perro, de pollo, de perro. Cuando, si ves que estoy comprando de gatos y que llevo meses comprando para gatos. Que mi ficha técnica pone mi nombre, mi DNI. Y que tengo X gatos con X nombres. Porque además te lo dejan hacer esa ficha técnica. Pues hay que, hay que, hay que. Son formas y formas de cuidar a los clientes. En este sentido, pues yo soy muy recta y muy seria. Y me gusta decir las cosas tal y como son. Con los regalos de Herminio estoy, estoy en love total. Porque es que no me esperaba para nada que el día que fui a hacer la sesión de fotos con él me dijera, toma. Y me dieron una bolsa negra grande, enorme, de su estudio fotográfico. Lleno de juguetitos, de comida, de todo, de los gatitos. Y para mí, y la verdad que yo, para mí, ese tipo de detalles. Yo que soy una persona tan sentida. Y que siempre estoy diciendo, ojo, las formas de cuidar, las formas de tratar, las formas de trabajar. No están reñidas con la profesionalidad. Puedes ser muy humilde. Puedes ser muy profesional. Y tener un corazón de oro. Y ser consciente del esfuerzo, del trabajo. Y del amor que siente esa otra persona. Empatía, se le puede llamar, ¿no? Por los animales. Y que seas capaz de ver más allá de eso. De una simple chica que va a hacer cuatro fotos. Que puedas ser capaz de ver más allá. Y de hacerle semejante regalo. Que para mí ha sido un regalazo, pero enorme. Y se lo estaré siempre agradecida. Pero siempre, siempre, siempre. Para mí, realmente. Es lo que te hace ser persona. Y lo que te hace ser profesional. Así que Herminio, mil gracias. Mil gracias siempre por tu labor. Tanto a la cámara, como detrás de ella y fuera de ella. Porque no tiene precio. No tiene precio. Muchísimo valor. Hasta aquí nada más el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Si queréis escribirme, sabéis que lo podéis hacer. Que os voy a atender encantada. Que no muerdo, ni como, ni nada. ¿Tenéis alguna duda? Escribidmela. Si dentro de mis posibilidades os intentaré ayudarla y despejarla lo máximo posible. Nada más. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Gracias a todos por verme. Gracias por seguirme. Y nos vemos la semana que viene. ¡Ciao!